Que bobanda, tico tico, hola mis pequeños gatitos Ok, ahora en vez de subs les voy a decir gatitos a todos ustedes Pues, lo que tenemos es a Hank Wimbledon, obviamente Su arma Y su espada Y él, pero que bien chidas Bueno, ahora vamos con Y su arma Sí, les puse los mismos pies a todos los personajes que les enseñaron de Hank Porque son de ese mismo color Y además porque tenía mucho huevo Esperar Aquí tenemos a Sandford Listo para la batalla Como todos Tiene los mismos pies que Hank Bueno, ahora vamos con Pues Con Demos Este Y Se puede girar su torso Y también Puede Y los mismos pies son los de Hank Ahora vamos con Con el armamento de todos estos Que lo podrían utilizar todos Vamos con esta mini gun Después con esta gun Y ya Son las únicas guns que existen Que hice de Madness Combat También los personajes las pueden usar Por ejemplo Timos la puede usar Listo Pero bueno Este fue todo el video Así que Bye